Hola, ¿qué tal? Soy Kaede, su guía. Hoy estamos en el Palacio Imperial, donde vive el emperador. La estación de Tokio, donde llegan y parten los trenes Shinkansen hacia todas las partes de Japón. Marunouchi, donde tienen su sede los principales bancos y empresas. Kasumi Gaseki, el distrito de oficinas gubernamentales y el edificio de la dieta nacional. Están todos cerca. Es el corazón de Japón. En este lugar, donde ahora reside el emperador, se levantaba el castillo de Edo, que fue la base del gobierno y la vida de los shogunes Tokugawa durante más de 260 años, desde principios del siglo XVII hasta 1868. Con la restauración Meiji, luego, el poder pasó del shogun al emperador y la familia Tokugawa se vio obligada a abandonar el castillo de Edo. El emperador y su familia se trasladaron entonces de Kioto a Tokio y han vivido aquí desde entonces. Aunque muchos de los edificios originales fueron destruidos cuando el emperador y su familia se trasladaron aquí y muchos edificios se quemaron durante la Segunda Guerra Mundial, los fosos, los muros de piedra, las torretas y las puertas que nos recuerdan al periodo Edo aún están hoy en día aquí. El tamaño actual del Palacio Imperial es de más de 1.150.000 metros cuadrados, es decir, más del doble de lo que ocupa Tokio Disneyland. De hecho, ocupa aproximadamente el 12% de la superficie del distrito de Chiyoda, donde se encuentra el Palacio Imperial. Hay mucha vegetación, por lo que la zona que rodea al Palacio Imperial parece un poco más fresca incluso en pleno verano. Por razones de seguridad está prohibido que los aviones sobrevuelen la zona y tampoco hay trenes ni líneas de metro que pasen directamente por debajo del Palacio Imperial. Pero desde la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el emperador se ha convertido en un símbolo de Japón que no tiene ningún poder real, por lo que este terreno del Palacio Imperial pertenece oficialmente a la nación, no es propiedad del emperador. Como el emperador sigue viviendo aquí, algunas partes de la zona están prohibidas. Es un lugar importante en la historia de Tokio, así que voy a mostrarles algunos de los lugares que pueden ver aquí en esta zona. En primer lugar, aquí están los Jardines del Este. Originalmente era el centro del Castillo de Edo, ahora está abierto al público como parque y se puede entrar gratuitamente. Hay tres entradas, pero vamos a entrar por la de Otemón, que es la principal. Antes de entrar, fíjense en la torreta que hay a la izquierda de la puerta Otemón. Es la Sakurada Tatsumi Yagura. Es una torreta de esquina situada en la esquina del Castillo de Edo y fue construida con el propósito de vigilancia y defensa. Esta torreta de esquina es la única que sigue en pie en el Castillo de Edo y además está equipada con agujeros de caída de piedra y otras defensas. La puerta de Otemón era la puerta principal durante el período Edo. Los Daimyo o señores feudales y otros que tenían audiencia con el Shogun pasaban por esta puerta. Se encuentra junto a la residencia del emperador, por lo que la seguridad sigue siendo estricta, pero antiguamente solía serlo todavía más. La puerta de Otemón está formada por la puerta Koraemon y la puerta Watari Yaguramon. La Koraemon se mantiene tal y como fue construida en 1659 durante el período Edo. El Watari Yaguramon original se quemó en el ataque aéreo de Tokio y fue reconstruido posteriormente. El Masugatamon es la puerta entre el Koraemon y el Watari Yaguramon, que impide a los visitantes pasar directamente. Se llama Masugatamon porque la forma cuadrada entre las dos puertas se asemeja a la forma de un Masu, que es la copa cuadrada de madera que se utiliza para beber sake. Si alguien llega hasta aquí y cierran la puerta no hay forma de escapar cuando se es atacado desde arriba. Y fíjense también en una cosa, el Shachi colocado en este Masugata solía colocarse encima del Watari Yaguramon. Aunque la puerta se quemó en la guerra, este Shachi del año 1659 sobrevivió. Este Shachi ha visto toda la historia del castillo Edo. El edificio que se ve a la derecha después de completar las formalidades es la Agencia de la Casa Imperial Sannomaru Shouzokan. Se trata de un museo de arte en el que se exponen obras de arte que han pasado de generación en generación en la familia imperial y que han sido donadas al gobierno. Si tienen tiempo asegúrense de echar un vistazo a las maravillosas obras de arte que hay aquí, el contenido de la exposición cambia en función de la misma, por lo que recomendamos que consulten el sitio web. Al continuar llegarán a las ruinas de la puerta de Ote Sannomon, donde solamente queda un hermoso muro de piedra. En realidad en el periodo Edo había un foso delante de la Ote Sannomon, el Doshinbansho, que ahora se encuentra detrás de las ruinas de Ote Sannomon y que vigilaba a los asistentes de los señores que visitaban el castillo. Solía estar situado frente al foso. Parece que los asistentes solían esperar aquí, cuando su señor iba al castillo y ellos esperaban. Por cierto, antiguamente, solamente los señores de las tres familias Tokugawa de Owari, Kishu y Mito, cercanas a la familia del Shogun, podían pasar por el Ote Sannomon en palanquín o a caballo. La parte trasera del Ote Sannomon también tenía la Masugata, la forma cuadrada. Después de pasar por el Ote Sannomon, encontrarán el puesto de control más grande, el Hyakuninbansho. Es uno de los pocos edificios que todavía se conservan en el periodo Edo. Como indica la palabra Hyakuninbansho, que significa literalmente 100 personas, aquí 100 guardias con armas de fuego estaban a la espera en caso de emergencia para poder usar estas armas de fuego. Echen un vistazo a los muros de piedra que se apilan de forma impecable y espléndida. Aquí también había una gran puerta llamada Nakanumon. Se dice que la razón por la que estos muros de piedra tienen menos fisuras que otros es porque esta era la ruta de paso de los señores feudales, por lo que pusieron especial cuidado en que el muro tuviera un aspecto hermoso. Me pregunto cómo sería la puerta de la parte superior. Aquí se usaron algunas de las piedras más grandes del castillo Edo. Más allá del Nakanumon está el último punto de control, el Obansho. Al ser el último punto de control, estaba vigilado por funcionarios de alto rango. Más allá de este punto, pasando por el Chujakumon, del que ahora solo queda un muro de piedra, se entra en los terrenos del Honmaru. Aquí es donde residía el Shogun. ¿Se han fijado en la suave pendiente? En realidad es un terreno natural y el Honmaru, donde residía el Shogun, estaba en el punto más alto y muy cerca de la puerta de Otemón, la primera puerta que atravesamos, estaba la bahía de Edo en aquella época. ¡Guau! La verdad es que es difícil de imaginar ahora. La puerta del Chujakumon, de la que ahora solo queda un muro de piedra, era la puerta principal del Honmaru, donde vivía el Shogun. Parece que aquí también había una torreta y una espléndida puerta. Me pregunto cuántas puertas había. Los muros de piedra están parcialmente ennegrecidos porque fueron quemados por el fuego. En el lado izquierdo del Chujakumon está el Fujimi-yagura, que ha estado aquí desde el periodo Edo. El monte Fuji solía ser visible desde aquí, de ahí que recibiera el nombre de Torre de Observación del Monte Fuji. Hoy en día, por supuesto, ya no se puede ver el monte Fuji desde aquí. Después de que el torreón principal del castillo de Edo se quemara, este lugar también pasó a llamarse Torreón Sustituto. En el próximo episodio, finalmente iremos al lugar donde estaba el Honmaru Goten y el torreón principal y les mostraré la vida del Shogun. ¡Ah! Y luego iremos al barrio donde vive el emperador hoy en día. ¡Les espero! ¡Adiós!